Oak Creek Shatter School está estrenando un nuevo edificio, así que vinimos a conocer qué tienen para ofrecerle a nuestra comunidad. Hoy me acompaña su director José Rubio. José, gracias por recibirnos. Gracias por estar aquí. Bueno, es un edificio nuevo que están estrenando y eso significa más comodidad para los alumnos, además tecnología de punta que pueden disponer. Sí, nosotros estamos muy contentos que estamos inaugurando justamente este nuevo edificio para la escuela primaria de los grados 6 al octavo. Cuéntame sobre todos los recursos tecnológicos que disponen las aulas para que las clases sean mucho más dinámicas e interactivas. Sí, gracias al gobierno que nos ayudó desde el año pasado y la compañía Forza, hemos podido lograr que este nuevo edificio va a tener mucha tecnología en los salones. Va a haber computadoras, pizarra interactiva para los profesores y muchas, muchas cosas más que vienen. Y otro elemento importantísimo es que ustedes están enfocados en el área deportiva, muchísimas disciplinas deportivas que sus hijos pueden desarrollar acá. Yo quisiera que me hablaras un poquito sobre eso. Bueno, esta escuela se basa en deportes. Justamente le enseñamos tenis, soccer y artes marciales. Obviamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero al mismo tiempo enseñamos otras cosas como básquetbol y hacemos competencias con otras escuelas en Naples. Ya están entonces listos para el inicio del nuevo año escolar. Sí, estamos justamente en este proceso. Estamos ya casi listos y estamos muy contentos de inaugurar este edificio. En agosto 10 empiezan las clases, pero en septiembre 10 tenemos una ceremonia y todo el mundo está invitado para la inauguración de la escuela, que van a poner todos los nombres alrededor del edificio, el nombre de Oak Creek. Si están interesados, pues deben llamar ya mismo para que sus hijos estudien acá. Vamos a recordar el número telefónico. Sí, por favor, llamen al 239-498-6864 o vayan al website de la escuela que aparece en la pantalla.